Entérese de todo lo que le deparan los signos este día en Guía Astrológica, con Rocco Remo. Lunes 7 de febrero de 2020. Feliz años a todos los oyentes. Estamos de vuelta. Saludos a todo el oyente. Claro, ya salió Venus de retrógrado, ya salió Mercurio de retrógrado, así que podemos decir feliz año. Tenemos por aquí hoy lunes 7 de febrero la luna en Tauro. Mañana, martes, luna creciente, así que podemos recomendar desde hoy el corte de pelo para que sea rápido y abundante. Luna en Tauro. Y bueno, si hay algunos churpitos, por ahí se acostumbra a decir que con la luna en Tauro es perfecto. Metele billete a la cartera o a la cuenta bancaria, sí podemos estirar el presupuesto. ¿Qué tal? Así que bueno, esa luna en Tauro esperemos que crezca el tema económico. Lo importante que para Aries, el tema de la economía, diríamos que como hasta el día miércoles, lunes y martes y miércoles, Aries resolviendo temas económicos. Los Tauros buscando genialidades para sentirse cómodos. Es como estás diciendo a la expectativa hoy, lunes, martes, miércoles, buscar algo que te permita estar cómodo. Aprovecha que el Sol y Saturno están en la casa de las metas de Tauro para que se estranquen y logres oportunidades de crecimiento. ¿Qué me dicen en el tema de los viajes? De ida, de regreso, de estudio y oportunidades de resolver. Cáncer, billete del cielo y oportunidades, soluciones y compromisos. Bueno, un buen balance cáncer, dar, recibir, resolver. Leo, oportunidades. Recuerden, los leo, que este año mil veintidós, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. No se metan en líos legales, no peleen, eviten novelas, cuentas claras con los socios importantes. Febrero es importante para definir, que me digan con quién andas y diré quién eres, para resolver el tema de las relaciones personales, profesionales, comerciales, eviten problemas. Virgo, trabajo esforzándose, ya próximamente en la que cerremos febrero y marzo, los caminos de trabajo para Virgo se van a abrir y mejorarse en salud. Lo delibra es que saliendo de ciertos congelamientos con este Pacheco en Caracas. Así que bueno, esperemos que lo delibra el congelamiento creativo, emocional, romántico, saca un poco de esas inestabilidades que está sintiendo. Los escorpiones, casa, hogar y familia, altas responsabilidades con tíos, primas, hermanos y vecinos, ayudando como siempre. Sagitario, oportunidades de trabajo y soluciones, oportunidades que caen y respuestas que se consiguen o soluciones que se reparan, cosas que se reparan. Capricornio con mucha fuerza, más exaltado el Capricornio. Por cierto, esos luceros que se ven antes que salga el sol, el de arriba es Marte, el de abajo es Venus y más abajito está Mercurio. Al lado está Plutón, pero no se ve a simple vista. Marte, Venus, Plutón, Marte, Venus, Mercurio, hacia el lado de Mariche Petare. Capricornio solucionando el tema de la estranca económica, con cosas prácticas, con los hijos o alguna creatividad que materialice. Acuario, bueno, pues es Saturno, Sol, las personas del 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de febrero, un poco con la vela, el pesantez de Saturno. Así que hay mucha paciencia. Y Júpiter en Pisces, oportunamente, trayendo hoy día las conclusiones muy importantes, febrero, marzo, abril, para oportunidades quizás de escribir, de cantar, bailar, pintar, inspirarse en algo muy positivo para Pisces. Bueno, les habló Rocco Remo. Saludos al equipo de RCR. Esperemos que próximamente te rindamos por el señor Ale, Alejandro Arteaga, en compartir con nosotros en la guía astrológica, que un poco ronco todavía, un poco saliendo de este frito despachézco que hay. Feliz comienzo de semana, les habló Rocco Remo. RCR presentó, guía astrológica, con Rocco Remo.